Y sí, ya 21 días, 21 días de este, el noveno mes de el año 2020, este mes, el mes patrio, el mes de fiesta, fiesta mexicana, el mes, por supuesto, de recordar o para recordar este hecho histórico, el inicio del movimiento de independencia de nuestro país, ya 210, 210 años de este hecho que marca, por supuesto, se marca en la historia de nuestro país. Y bueno, han pasado 210 años donde, pues, don Miguel Hidalgo y Costilla, don José María Morelos y Pavón, Mariano Michelena, García Oveso y el sinfín, el sinfín de insurgentes del movimiento de independencia, que ya dieron su vida por, pues, mejorar las condiciones, sí, las condiciones de vida de todos, de todos los mexicanos, de mejorar en todos los sentidos. Pero triste y lamentablemente, querido auditorio, a 210 años de este hecho histórico, la situación es crítica. Por lo que luchó don Miguel Hidalgo y Costilla, don José María Morelos y Pavón, por derechos que ellos plasmaron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, querido auditorio, pues, bueno, lamentablemente, estos derechos se ven atropellados, estos derechos, triste y lamentablemente, son violentados por la propia autoridad, son violentados por los propios gobiernos. Y esto, luego en contubernio, con la delincuencia, con el crimen organizado, con estos criminales, querido auditorio. Es triste y lamentable, pero por hablar las cosas como son, por decir las cosas como se registran, como los propios actores los llevan y lo hacen, lo registran en sí, querido auditorio, por documentar, hablar, informar, darle voz a las víctimas, por hacer eco de aquellos que son violentados tanto por autoridades como por criminales, pues tengan que actuar tanto gobiernos como aliados de los propios gobiernos, querido auditorio, en intimidaciones, amenazas y hasta han llegado a quitarle la vida a muchísimos ciudadanos. Y por supuesto, en este caso particular, a comunicadores, a periodistas. En estas últimas fechas, la agencia de noticias 90 grados ha sido víctima, víctima de constantes amenazas, de constantes intimidaciones, para tratar de callar, para tratar de querer cambiar la línea editorial de este medio informativo. Nosotros lo único que hacemos, querido auditorio, es uso de un derecho constitucional, de un derecho incluso de acuerdo internacional, querido auditorio. que como le digo, los actores son los que nos dan la historia, los actores son quienes nos dan el que informar. No podemos callar, por ejemplo, hablando en particular, una guerra que lleva más, si no me equivoco ya, de un año. Una guerra entre grupos criminales, donde el gobierno, la autoridad, por supuesto, se hace de oídos sordos, de vista ciega. No ve, no escucha, y por supuesto, no habla. Es triste y lamentable que luego, luego de que damos voz a aquellas víctimas, a aquellos afectados en aquellos rincones, en los rincones de los diferentes municipios y comunidades del estado de Michoacán, hablando en particular, por supuesto, pues, los criminales, los gobiernos, las autoridades, junto con estos, sus aliados, quieran intimidar. Una vez más, en estos días, en estas últimas horas, hemos sido amenazados por estos grupos criminales. Al ver que no callamos, al ver, por supuesto, que han buscado de una y otra manera, porque, pues sí, al ser aliados, tienen información, por supuesto, de todos, y de este medio de comunicación, en este caso particular. Así, así que hacemos esta denuncia, y alertamos a todas las autoridades, tanto federales, estatales, municipales, y al pueblo, por supuesto, a la sociedad en general, de esto, de esto que está pasando, de este lamentable hecho, donde, vuelvo y repito, amenazan y advierten, amenazan a este medio de comunicación. La intención es clara, la intención ha sido clara, por el propio gobierno y por los propios criminales, por aquellos actores. Entonces, vuelvo y repito, que lo único que hacen es darnos de qué hablar. Triste, lamentable, pero el Estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, y la corrupción es el principal cáncer que se den estos hechos, para que los criminales hagan y deshagan, impongan, por supuesto, y hagan justicia por su propia mano. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad que se vive que se vive en nuestro país y, por supuesto, en particular en el Estado de Michoacán. Así, así se ha vivido en estos últimos minutos. Amenazas, amenazas y más amenazas en contra del medio de comunicación o de este medio de comunicación. 90 grados. Nosotros seguiremos informándole a usted, por supuesto. Seguiremos con nuestra línea editorial. Seguiremos haciendo las cosas como hasta este momento lo hemos hecho, con ética y profesionalismo. Por supuesto, informándole con veracidad, como siempre, como siempre se ha hecho en este medio de comunicación y como es lo que caracteriza a cada uno de los integrantes de esta agencia de noticias 90 grados. Y, por supuesto, responsabilizamos a los gobiernos de pasarle algo a cualquiera a cualquiera de los integrantes de esta agencia informativa. Responsabilizamos a las autoridades de permitir que se lleve a cabo un hecho lamentable cuando la advertencia es clara, cuando la advertencia está hecha. Y, además, se está identificado de dónde viene y quiénes son. porque hasta eso son descarados. Hasta eso no cuidan siquiera la identidad, lo hagan lamentablemente o afortunadamente para nosotros, querido Victorio. Con esta, con la tecnología se puede dar bien de dónde viene, aunque cambien luego de identidad, aunque cuiden su identidad. Las IPS y demás, la tecnología es de verdad, como luego se dice, bendita y créanme. Pero bueno, si nosotros lo podemos hacer, si nosotros podemos saber quiénes se están haciendo y de dónde viene estas amenazas, ¿de dónde están saliendo? Por supuesto que el gobierno con todo lo que tiene, con todo el aparato en todos los sentidos, de igual manera puede dar. Pero esto es cuestión de querer, de querer hacer las cosas. pero como a ellos les beneficia, pues, por supuesto que callan. Pero en fin, alertamos, alertamos, de nueva cuenta, repito, a todas las autoridades tanto federales, de todos los gobiernos, más, por todo, por esto, por esta amenaza, por estos hechos de intimidación en contra de esta agencia de noticias 90 grados. Y repito, responsabilizamos a los gobiernos, a las autoridades de los diferentes gobiernos de pasarle algo a cualquiera de los integrantes de esta agencia de noticias. Alertamos a todas, a todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, defensores de los derechos de los comunicadores, de los periodistas y, por supuesto, de los derechos, defensores de los derechos humanos. A todos, a todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, a la ONU, donde, por supuesto, tienen conocimiento y le han dado seguimiento puntual de nuestra situación, del caso de la agencia de noticias 90 grados. El gobierno federal tiene conocimiento y ahí están las denuncias en la Fiscalía General de la República. Ahí están en la ONU, precisamente, los testimonios y en diferentes o en los diferentes organismos de estos hechos que no son nuevos, no son de ahorita, pero en fin.